Solita, de ir a mi guagina, para no volver a la mi querer, mi querer, a la mi querer, mi querer. ¿Dónde está la ingrata que me tiene sufriendo? Si su amor me mata yo la sigo queriendo, de ir a mi guagina, para no volver a la mi querer, mi querer, a la mi querer. Mi guagina, para no volver a la 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 mi guag